Tengo mil viajes Con Muguayú Nada me importa Si no estás tú Fiesta en tu luz Lluvia de estrellas La noche espera Y no estás tú Dime si llegas Sigue mis huellas Sobre la arena Fiesta en tu luz Fiesta en tu luz Tengo mi depa Mundo francés Mi único sueño Volverte a ver No tengo nada Hasta que estés Acte otra vez Fiesta en tu luz Fiesta en tu luz Mundo francés No tengo nada Lluvia de estrellas Mundo francés Sobre la arena Mundo francés Mundo francés ¡Suscríbete!